El Gran Festival presenta a sus artistas exclusivos. Desde Colombia, al maestro Alberto Barros y toda su mejor All-Star. Desde México, a la reina de la cumbia, Mariana Ceoane. Desde Colombia, a la reina del tecno merengue, Carolina Laó. Desde México, Pablo Montero y Mariachi. Sábado 6 de abril, Monumental Estadio de la UNSA.